Hola, soy el Dr. Quijadas, que vengo a despedirme, que cuando les estaba extrayendo los reuniones. Adiós. ¿Qué más da Sorodin que fuera segundo? Lo importante es que no se acuerda nadie. Hola, soy el Dr. Quijadas, que vengo a despedirme, que cuando les estaba extrayendo los reuniones. ¿Qué es real? ¡Ah! 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 ¡Me he caído esca...